Con bailes y hasta dramatizaciones Este lunes 11 de abril la Escuela Laboratoria organizó un acto cívico en el Parque San Isidro de El General con el objetivo de unir a la celebración de los 160 años de la Batalla de Rivas Esta iniciativa fue acogida por la elección regional del Ministerio de Educación Pública Este año, aparte de que tenemos programados tres actos cívicos móviles el viernes pasado estuvimos en La Alfombra y en Pacuarito Decidimos el día de hoy, sea que es feriado, traerlo aquí al parque ¿Por qué? Porque la gente que está aquí en el centro de San Isidro casi nunca tiene oportunidad tampoco de participar en estos eventos Generalmente estos eventos se centran en las escuelas y la comunidad tiene muy poca participación Entonces hoy, aprovechando que era un día feriado y un compañero que decidió decirme que sí decidimos organizarlo por acá y los padres de familia nos respondieron bien y los estudiantes también del grupo de sexto Así es que el reconocimiento para ellos, para el profe Lenín y sus estudiantes de sexto y los padres de familia de sexto grado también de la Escuela Laboratoria Es una iniciativa muy importante de la Escuela Laboratorio que hoy en un día que los educadores y el sector público tienen azueto decidieron hacerlo acá en el parque La Escuela Laboratorio realiza muchos actos cívicos que denominan móviles van a las comunidades, comparten con las escuelas y los colegios y hoy les correspondió acá el 11 de abril Este acto cívico lo tomamos como referente de la Dirección Regional Educativa de Pérez y León por el significado que representa Precisamente hace tres años la Escuela Laboratorio comenzó a trabajar en un proyecto denominado Actos Cívicos Móviles con lo cual organizan diferentes actividades y visitan escuelas unidocentes principalmente y lugares donde los invitan Como Escuela Laboratorio que somos aparte de que estamos en la obligación de hacer cosas diferentes pues también tomamos la iniciativa de hacer algunas cosas diferentes Entonces desde hace tres años venimos organizando actos cívicos donde nosotros visitamos comunidades pequeñas digamos escuelitas pequeñas ojalá unidocentes y direcciones uno nosotros llevamos actos cívicos organizados en nuestra escuela, le llamamos actos cívicos móviles nosotros organizamos todo, llevamos hasta el sonido y todo y vamos y se los presentamos a las escuelas que visitamos les damos oportunidad también a ellos si lo desean de participar en ese acto pero nosotros llevamos toda la organización y la presentación y todo Los estudiantes afirman que esa es una importante fecha Es una fecha importante porque se quema el mesón Juan Santa María quemó el mesón el 11 de abril de 1857 Es muy importante porque renovamos esa cultura que todos deberíamos de tener Es importante porque hoy Juan Santa María dio su vida en años pasados dio su vida para salvar a Costa Rica y una guerra muy importante ¿Y qué significa venir aquí al parque a hacer esas actividades? Que hay que celebrar, que él fue muy valiente y dio su vida por nosotros y para que no estuviéramos esclavizados ¿Y los asistentes los respaldan? Es una, bueno me parece muy bien ya que esto se ha perdido mucho verdad solo se le da prioridad en, como decir, en Guanacaste, verdad, en Alajuela y en cambio aquí, gracias a la escuela laboratorio nos hizo un recordatorio, verdad, de lo que es esta campaña nacional de 1856 contentizando a todo nuestro pueblo, verdad Parece muy bien, es muy bonito, es revivir uno cada vez que viene a estos actos cívicos pues es algo muy estupendo porque hasta se transporta uno en la infancia, disfruta un montón ver a los niños también entusiasmados y también que el mismo acto ya para nosotros como costarricenses nos dice mucho ya es lo que decían ahora en el discurso tener que enfrentar algunas cosas que hoy hay filibusterismo en nuestro país pues ya es lo bueno, lo podemos hacer muchas cosas que tenemos que enfrentar hay muchos retos que todavía los costarricenses tenemos que enfrentar De esta manera en Pérez de León también se recordó el acto heroico de Juan Santa María en 1856 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!